Hola, bienvenidos sean todos. Hoy estamos con Matiu Cano, que nos va a enseñar sobre su criadero Sanlópez. Bienvenido, Matiu. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Matiu, cuéntanos, ¿cómo fue tu necesidad y cómo nació el emprendimiento en ti? Desde cuando uno ya empieza a meterse en el mundo del caballo, tal como es la chalanería y otros deportes equinos, que ya uno necesita caballos elites que le ayuden a uno en competencias tales como son esas. En el gremio caballista ya toca dar un paso más adelante y formar un criadero donde se pudiera mejorar y crear caballos con mejores genéticas, de mejores cualidades, para ya uno poder usarlos y ya ser parte de un gremio mejor y pues tener caballos mejores y de más calidad. Bueno, Matiu, cuéntanos, ¿cómo nace el criadero Sanlópez? El criadero Sanlópez nace cuando nosotros habíamos entrado al deporte de chalanería y necesitábamos caballos para competir. Y pues yo le dije a mi papá, vamos a hacer un criadero, vamos a formarlo para poder tener mejores caballos y poder competir en ellos, hasta poder venderlos y hacer un negocio. Y ahí fue cuando escalamos y creamos el criadero. Empezamos comprando una yegua, un caballo, ahora una potranca y ya los pasos a futuro son seguir y mejorar. El primer caballo que tuvimos fue un caballo llamado Anilo, pero ya cuando empezamos el criadero, la primer yegua que llegó a nombre del criadero Sanlópez fue herencia del BE, una yegua reproductora elite de nuestro criadero. La inseminamos con uno de los caballos de más alto rendimiento en este momento, Arón del Jazmín fuera de concurso. Un vientre tan bueno como el de ella y un salto tan bueno como la del papá, Arón del Jazmín, nos ha dado una potranca ahora de 25 días de nacida, con la cual ya estamos empezando a dar nuestros primeros pasos en el criadero Sanlópez. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió tu amor por los caballos? ¿Cómo reconociste y supiste que esto era lo mío? El amor con los caballos surge desde muy pequeño, con mis familiares, mis tíos, mis abuelos, ellos montaban a caballo y trabajaban con lo que era el agro. Y pues yo venía acá y veía eso y pues me pareció muy bacano poder experimentar y trabajar, montar con un caballo, un animal, pero que es noble, es un ser vivo. Y Matthew, ¿cómo surgió tu amor por la chalanería? ¿Cómo supiste que esto era una competencia? Yo nací en Estados Unidos, pero como yo tenía familias acá, yo venía y los visitaba. Y ya mis tíos y mis abuelos tenían caballos y yo empecé a montar. Cuando yo me vine acá a Colombia hace tres años, a mí me dijeron que había unas competencias de caballos que se llamaba chalanería y pues que lo debería probar si me gustaban tanto los caballos. Me metí, las primeras clases fue muy bacano, pero ya después cuando me metí más con lo de los caballos, ya la chalanería fue como lo que más me apasionó. A mí me gustan las competencias de chalanería porque usted está con un caballo y usted puede mostrar el binomio entre usted y el caballo. En este momento soy el actual campeón regional de Antioquia. A nivel nacional tengo tercer puesto y me apasiona demasiado la chalanería. Bueno Matthew, y si la gente quiere saber más del mundo de la chalanería de ti, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Pueden encontrar al Criero San Lucas en Instagram como criadero-san-lucas. Bueno Matthew, muchas gracias por venir, súper bienvenido, ya sabes, para la próxima y que sigas con tu emprendimiento. Muchas gracias. También para los que quieran tener una experiencia muy bacana con la chalanería, con los caballos, les recomiendo el club de chalanería La Bolita. Ya he tenido experiencia con ellos, es muy bacano y se los recomiendo. Gracias. Gracias.